¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, allí vemos los movimientos precompetitivos, ¿no? Tanto de Boca como de Melo Wanderers en el estadio, donde, claro, al no jugar Cerro Largo no se hubiese gustado más gente, ¿no? En el estadio, pero bueno, no se dio. De todas maneras, la gente que va habitualmente a acompañar a Boca y los que van a acompañar a Melo Wanderers estuvieron. Allí la terna arbitral con Michael Borges, con Wilson Silva y Pedro Correa, los tres que impartieron justicia en este partido. El ingreso de Boca Juniors. Se vendrá también el equipo de Melo Wanderers al campo de juego, un escenario que era propicio para este tipo de partidos, para un clásico como es, indudablemente, el clásico departamental, ya impuesto entre Boca-Melo Wanderers, Melo Wanderers-Boca, con dos equipos que son, que tienen su historia, que tienen su estilo de juego, cada uno. Y bueno, llegaba, en este caso, el equipo de Melo Wanderers con dos victorias en la apertura, mientras que Boca venía para tratar de arruinarle un poco la situación. El gusto de estar esta noche aquí en Tiempo de Deportes con Diego Pérez, arquero. Felicitaciones primero que nada y el gusto de tenerte aquí en Tiempo de Deportes. Bueno, muchas gracias. No, muy contento por la invitación. Y bueno, estamos acá para analizar este partido. ¿Qué partido, no? Porque lo hablábamos fuera de cámaras con Diego. Generalmente en los clásicos a nivel profesional y en el amateur también, uno no puede pedir mucho fútbol, ¿no? Es decir, se juega con el corazón y con la garra. Sí, sí, es así. Él es un clásico departamental, en un partido que se definía a quién pasó a la final, y que nosotros veníamos perdiendo, aparte. Perdimos de local, que nos dolió mucho, y bueno, era un partido de... fue un clásico. Fue de pierna fuerte, se habló mucho, muchas tarjetas. Típico de un clásico, ¿no? Claro. Sí, fue muy difícil. Empezamos, date cuenta que 11 contra 11 es difícil, imagínate, con menos jugadores. Claro. La verdad que los compañeros se portaron excelente, se dio un poco más de lo que se da. Y bueno, y cuando vinieron las expulsiones y después ese penal que lamentablemente lo derramos, digo que bueno, que son cosas del fútbol. Qué situaciones, ¿eh? Claro. Qué momento ahí también. Seguro, es un momento difícil. Y bueno, dijimos, bueno, está, nos aferramos a tratar de defender. Por suerte lo pudimos llegar a los penales y bueno, y al final lo pudimos ganar. Vamos a ir viendo imágenes de la primera parte del encuentro, allí en el Estadio Arquitecto Villa. Donde allí, claro, a veces se protesta mucho. Es el tema también, ¿no? Y se grita mucho de afuera también, Diego. Ese es otro tema. Se le habla mucho a los jueces. Sí, también. Digo, sabemos que no se va, que no vas a sacar ganancias, hablándole en juez. Digo, pero bueno, es así, viste, se vive de otra manera el clásico. Hay mucha rivalidad entre Boca y Mero Wander. Entonces, te lleva a eso el partido. Antes de continuar, te manda el saludo John García. Ah, John. Estás con el uno por luz. John García. Bueno, allí están las imágenes. Un equipo de Boca con Diego Pérez, Máximo González, Gabriel Sarabia, Adrián Tellis, Brian Silvera, Mauricio Ruiz, Gianfranco Rodríguez, Carlos Rivero, Ángel Monteiro, Mauricio Tort y Héctor Rodríguez. Mero Wanderers alineó a Sergio González, Rubén González, Alejandro Ferreira, Víctor Nazario, Bruno Moura, Diego Silva, Lázaro Silva, Carlos Silvera, Nicolás Olivera, Juan Ignacio Silvera y Gabriel Ramírez. Después se fueron dando los cambios, ¿no? Pero son equipos con mucha experiencia de ambos lados. Claro, los dos equipos tienen juego importante. Date cuenta que Melo Wanderer tiene, si empezás a nombrar, son todos muy buenos jugadores con experiencia. Y jugadores que han ganado, que han salido campeón, que han llegado a finales del interior. Y nosotros también, con algunos jugadores importantes y con muchos jugadores de inferiores también, que se han sumado al equipo y que han andado muy bien. Claro. Otro saludo para ti, Cherif Fernández. Está viendo el programa y te saluda. Entrenador, entrenador. Siempre, mío. Claro, está viendo el programa. Bueno, indudablemente que también las mañas de cada jugador. Es decir, allí hay mucha experiencia de ambos lados. Pero también, obviamente, había que buscar el que cometiera menos errores. Y no se dio porque incluso hasta ustedes, teniendo menos jugadores, Melo Wanderer no lo aprovecha. Para mí, por lo menos, cuando ustedes estaban con prácticamente todos los futbolistas, Melo Wanderer fue un poquito mejor. Después que ustedes quedaron con menos, pasó al revés. Ustedes aguantaron el partido y tuvieron alguna posibilidad también de compartir. Seguro. Sabíamos que este partido es un partido que se definía por un gol. Si en el partido hiciera el gol, prácticamente lo iba a ganar. Y seguro, cuando nosotros quedamos con menos jugadores, digo, por lo general el equipo que tiene más te ataca más. Nosotros tratamos de defendernos más y en alguna que pudiéramos sacar algún contragolpe. Pero bueno, nos aferramos, nos juntamos. Jugadores, compañeros que jugaron en algún puesto que no juegan habitualmente, que dieron la mano. Y bueno, con el grupo y con los que están afuera, los que a veces no entran. Y con todo eso, digo, sumamos y pudimos llegar a los penales y después ganarlo el partido. Lo hablábamos con el compañero Álvaro Ribeiro, que estaba allí en la cámara. Por momentos un corte y una quebrada, ¿no? Se hizo por momentos cortado en el segundo tiempo y en el alargue. Y con algunas tarjetas. Para nosotros alguna debió ser expulsión. Pero claro, el árbitro colocó el cartón amarillo. Y le hablaron mucho, ¿no? Ese es otro tema también. Que se le habla mucho y lo que decíamos anteriormente. Mucho se grita desde fuera del campo de juego. Claro. Es un tema que condiciona a veces a los árbitros. Claro, es verdad, sí. Sí, lo que pasa es que los árbitros, digo, uno, vos estás jugando y estás a mil. Ah, está, seguro. Y el tema es que los árbitros te pueden equivocar, yo qué sé. Todos nos equivocamos. Sí, claro. Los jugadores nos equivocamos. Y los jueces también. Capaz que a mi criterio hubieron también jugadas que podían haber sido rojas para alguno de Melo Wander. Y capaz que vos me decís que alguno de Boca también podría haber sido expulsado también. Son cosas que, bueno, el fútbol es así. Estamos ahí y el juez es el que manda dentro de la cancha. Lamentablemente pasa esto, ¿no? Digo lamentablemente porque no hay una ambulancia. Es increíble. No hay un médico. Estuvo allí de parte de la gente de Melo Wanderers dando una mano también. Claro. Pero, pero digo, es lamentable que no haya una ambulancia. Yo recuerdo que hace un tiempo no muy lejano se había hablado de que ahí iban a colocar una ambulancia cercana en los espectáculos de juego por si era necesario. Bueno, no había. Tuvo que ir Sebastián Díez, el presidente de Boca, para prestar su vehículo particular y, bueno, sacar a Mauricio que lamentablemente se fue lesionado. Sí, es lamentable, sí. La verdad que, digo, nunca pasa nada. Pero, viste, cada vez... Pero un día pasa. Claro, y hay que prever eso. Así como muchas cosas. Date cuenta que ahí fue una lesión de rodilla que está. Pero puede haber sido un golpe en la cabeza o un golpe en otra cosa que es una cosa más grave. Y por ahí igual no llegás a un sanatorio. Exactamente. Increíble. Bueno, aquí las situaciones que se dieron en el partido. El caso de Juan Ignacio Silvera. Me parece que no es nuevo lo del puro Silvera, ¿no? Un muy buen jugador. Hace la diferencia. Pero por momentos se pone a discutir. Y cuando él se pone a discutir se va del partido. Para mí, por lo menos, ¿no? Se sale del partido. Y, bueno, cuando se va expulsado seguramente para la zona defensiva de Boca fue un alivio un poco también para ustedes, ¿no? Sí, sí. A pesar que nos echan al zaguero nuestro. Zanabia. Claro. Pero seguro, el puro es un jugador muy importante para Melo Wander, pienso yo. Y seguro que es un jugador que es un delantero goleador. Claro. Con mucha experiencia, con varios lados. Entonces, para nosotros sí, es un alivio que lo hayan expulsado. Exacto. Y ese partido se da en un tema importante en cuanto a ese resultado final. Ustedes sabían que tenían, que Nacional estaba esperando, cuál de los dos iba a ganar. Pero ustedes era una revancha. La tercera era la vencida, como se dice habitualmente. Claro. Y sí, porque nos había tocado, como te dije al principio, nos habíamos tocado perder en la cancha de ellos. Claro. Después vamos a la cancha de Boca y nos ganan. Y yo creo que en un clásico tendría que ser más parejo y teníamos que haber ganado nosotros. Pero está, tuvimos la revancha ahora. Yo creo que para mí el fútbol no te da revancha. Digo, las que perdimos ya están. Pero bueno, pudimos ganarles este partido y pasar a la final. Yo creo que teníamos que haberlo igual liquidado antes al partido cuando jugamos en la cancha de Boca. Bueno, quiero decir que a esta hora se está tocando el tema, estamos hablando con Diego y a su vez estamos pendientes de lo que está pasando en la casa de los deportes, ¿no? Porque puede ser electo o designado el cuerpo técnico, tanto de juveniles como también de mayores. Se ha desalojado, me dice nuestro compañero y colega Rodrigo Sosa, se ha desalojado de la prensa para ver si se puede elegir el técnico o no. Los nombres que se tiraron sobre la mesa eran de, bueno, Jorge Tatoneves, de Jorge García y también la de Gonzalo Martínez y la de Mauricio Ruiz. Lamentablemente ahora lesionado. La rodilla fue finalmente, ¿no? Y supuestamente sí, es la rodilla. Hay que esperar, hay que hacer una... En Montevideo un tratamiento, una... ¿Una resonancia? Una resonancia para ver que le diga exacto lo que es, ¿no? Bueno, vamos a seguir compartiendo imágenes de ese partido de Boca y el equipo de Melo Wanderers donde se hacía largo un partido que empezó a las 4 de la tarde y terminó casi a las 7, ¿no? Porque con el alargue, más los penales, hizo que fuera eso. Bueno, allí algunas te exigieron y respondiste, ¿no? Le pasó también a Sergio González por el lado de Melo Wanderers. Sí, la verdad. Aquí el penal, que no tiene discusión, para nosotros ese, lo comete Rubén González. Y claro, se protesta por el lado de la defensa y por el lado de Boca tenía la posibilidad. Yo creo que quiso tirar a colocar Héctor Rodríguez y se fue por arriba de la horizontal. Y es uno de los delanteros que mira el golero para ejecutar los penales. Ya lo debe conocer Sergio también, ¿no? Y seguro, seguro que sí. Pero digo, viste, son cosas que pasan. El que patea el penal te ha puesto a ahorrarlo también. Claro. Pero son cosas que pasan, el fútbol es así. Bueno, allí otras imágenes de este equipo de Melo Wanderers, que tiene buenos ejecutadores, digamos, desde la zona izquierda. El caso de Oliveira, el caso también del futbolista Moura, son jugadores que le pegan de media y larga distancia. Lo de Boca, bueno, tiene lo suyo también. También, porque si decimos que tiene a Héctor Rodríguez, que es uno de los goleadores del campeonato, allí la expulsión. Mirá cómo le queda la camiseta a Leone. Sí. Seguramente le dijo alguna cosa fuera de lugar al árbitro y el árbitro lo expulsa. Con la bronca que se va, que tuvo pocos minutos, porque había ingresado en el segundo tiempo, en el del arque, ¿no? En el segundo tiempo, quiero decir. Claro, el tema de seguro de estos partidos es que uno tiene que entrar tranquilo, porque es así. Cuando entras del banco es difícil, porque tenés que entrar en el clima del partido, todo eso. Pero son partidos muy calientes, entonces tenés que entrar con una tranquilidad barba. Yo escuchaba, por ejemplo, a Reinaldo Díez, que gritaba desde la tribuna cuando se fue a jugar a la largue. Te gritaba vos a Diego, Diego, hablá, en el fondo. Porque, claro, ahí son los que tienen más experiencia, los que tienen que llevar un poco la batuta, ¿no? Y claro, seguro, y sí. Al fútbol, primero que nada, se juega hablando. Porque si yo hablo y ordeno a mis compañeros, voy a tener menos trabajo yo. Exactamente. Y vos tenés toda la panorámica desde atrás. Claro, digo, pero seguro, el hincha, grita, pero hay momentos que vos tenés que hablar, hay momentos que no. Claro, claro. Hay momentos que estamos como estamos. El que está afuera lo ve de una manera. Claro, en el momento del segundo tiempo que estábamos, que la pelota cruzaba para un lado, cruzaba para el otro, y la tenían siempre ellos. Sí, sí. Hay momentos que no podés hablar mucho y tratar de estar concentrado porque un descuido, un error, y te hacen el gol y fuiste. Yo pensé, por ejemplo, que si iba a haber alguna expulsión entre Lázaro Silva y Mauricio, ¿no? Pero son jugadores de experiencia. Es decir, llegó el momento y se dieron la mano allí y no pasó nada. Claro. Porque son momentos de partido. Y claro, el tema es que acá somos un pueblo chico. Nos conocemos todos. Nos conocemos todos. Y después terminamos en la selección. Claro, incluso muchos son compañeros de la selección o fuimos compañeros del Cerro Lago Fútbol Club. Exacto. Y nos vemos en la calle. Sí, sí, sí. ¿Entendés? Entonces seguro. Pasa que cuando vos te ponés una camiseta, yo me pongo la camiseta de Boca y entro a defender a Boca. Cada uno quiere ganar. Y cada uno quiere ganar. Exactamente. Y es así. Y tiene que ser así. Sí, sí. Después afuera, yo soy amigo del PUR. Me llevo a pecarle con Oscar Silva, por ejemplo. Claro. Pero adentro les quiero ganar. Exacto. Es así. Diego, ya vamos a ir a los penales. En caso de selección, ¿te gustaría volver a la selección o ya Boca y a disfrutar de las vacaciones? Y es complicado, digo, porque viste que uno ya cuando pasa al fútbol que trabajás y juegas al fútbol... Se complica. Y se complica un poco, digo, porque la selección, viste que hay mucha exigencia también. Claro. Y también uno tiene la familia, que a veces salí en verano y eso. Pero digo, habría que ver, vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Analizaremos en su momento. Bueno, el saludo para Nito Piñairo, que está viendo también el programa. Por suerte que están viéndolo a través de Señal 26 de Cable 1. Vamos a ir a los penales. Donde allí fue donde se resolvió el partido. Es verdad. El abrazo de ustedes, también lo había hecho la gente de Melo Wanderers. Por allí, antes de empezar la ejecución, el árbitro se dio cuenta, no se dio cuenta Pedro Correa, que está allí, que habían dos suplentes, uno de cada equipo, y los mandó para afuera. La ejecución, el Yuya Matías Sosa, la pelota a un palo, vos fuiste al otro. Sí, bien pateado el penal. ¿Qué pasa cuando un golero va a tirar? Ahora yo te voy a preguntar. Allí está el remate de Máximo González. Le pegó fuerte. Adivinó la intención Sergio González. Bien atajado por el chino ahí. Bien, allí el primer penal contenido. Después Nazario. El remate de Nazario. Y lo contenés vos. Sí, y vos viste que el partido pasado, Nazario pateó el penal y me lo hizo. ¿Lo estudiaste esta vez? No, son cosas que se dan. Son cosas que se dan, uno elige en ese momento bien y está. ¿Ahí qué pasa cuando es golero contra golero? Y ahí, sí, lo que pasa es que yo erré en el campeonato un penal también ahí a la derecha del arquero. Y esta vez lo quise asegurar ahí. Claro, allí está también Ferreira para el equipo de Melo Wanderers. En esta ejecución de penales, muy bien también le pega Tor, ¿es? Sí, Mauricio Tor. Sí, el número 19, Mauricio Tor. Le pega muy bien, prácticamente que quedó parado el arquero de Melo Wanderers. Después estaba allí para ejecutar Bruno Moura. Uno de los zurdos que decíamos que le pega bien a la pelota. En el equipo de Melo Wanderers de Río Blanco. Otro remate para Boca. Le pegó contra el caño, ¿eh? Se adivinó la intención, pero no llegó. Esto fue el remate de Brian Silvera. Después viene el remate de Oscar Silva. Oscar Silva ha errado algunos penales, ¿no? Sí, me parece que sí. Un gran jugador. Indudablemente, duchador y mete en la mitad de la cancha. Pero le ha tocado errar y convertir. Sí, sí, es como te digo, los penales, según el fútbol, para mí que los partidos son estados de ánimo. A veces te levantás bien y te salen todos y a veces no. A suerte, ¿verdad? Sí, sí. La verdad que un buen jugador y buena pegada, Oscar. Mirá, allí está el festejo. Se tomó revancha el mismo, ¿no? Porque había errado. También ese penal es difícil ir a patearlo. Y te quedaste uno en el partido y después ir a patear el penal. Pero está, por suerte, se dio el gol. Por suerte se dio, ¿no? Bueno, allí está el final del encuentro. ¿Qué esperas para la final con Nacional? Porque ya se han enfrentado y ustedes, lo mismo que pasaba con Melo Wanderers, les había ganado dos veces y ustedes se tomaron revancha. Ustedes también le ganaron a Nacional dos veces. Es verdad. Pero sí, nosotros desde hoy ya empezamos a trabajar en ese partido. Va a ser igual que este o más difícil el partido Nacional. Es una final. Y bueno, lo tendremos que encarar con toda la seriedad que corresponde, respetando al rival. Y bueno, tratar de ganar porque lo que Boca quiere es al campeón. Allí están, el saludo de los jugadores, el final del partido. Y seguramente uno espera que va a ser un partido también duro el que viene, ¿no? Sí, sí, va a ser un partido muy duro. Nacional tiene un muy buen equipo, también tiene jugadores de trayectoria. Y bueno, tenemos que estar más metidos como este y tratar de ganarlo porque el único objetivo que tenemos es ser campeón. Diego, bueno, seguramente van a tener una semana tranquila, ¿no? Porque el ganar esta semifinal hace que se trabaje de otra manera también para llegar a ese partido. Claro, ayuda. Siempre ganar ayuda en la semana a que todos concurran o entrenar, a otras ganas, a otro ánimo. Y bueno, y más ahora que tenemos la final. Esto hay que trabajar a mil, hay que ir todos a entrenar y bueno, y tratar de ganar el partido porque lo que Boca quiere, lo que apuntamos desde el principio es salir campeón. Bueno, cuando se perdió aquel partido con Sauce, como que se quiso dar una marcha atrás por parte del cuerpo técnico, ¿no? Y hubo el apoyo de los dirigentes y seguramente de ustedes, de los futbolistas, para esto, ¿no? Para llegar a la final, justamente para dirimir con Nacional el torneo Clausura 1. Sí, es verdad. Ese partido que perdimos, Gonzalo renunció. También tuvo el apoyo de los dirigentes, los jugadores, ni hablar que lo apoyamos. Y bueno, y siguió y está. Y ahora se dio que llegamos a esta final. Ahora tenemos que tratar de ganarla y bueno, y después empezar la liguilla. Date cuenta que le ganamos a Melo Guante, todos contentos, pero ya se terminó. Hay que seguir, ¿no? Sí, el fútbol es así. Vos jugás el sábado, ganás, salís campeón, ponele. El domingo está todo bien, pero el lunes ya arranca otra y que tenés que estar de vuelta. Seguramente el domingo se juegue porque el sábado juega el Cerro Largo. Y después en la liguilla supongo que van a jugar entre semana. Creo que, por lo que escuché, sí, vamos a jugar entre semana porque si no, no viste que no da la fecha. El tema de la selección. Claro. Diego, ha sido un gusto estar contigo, que hayas venido a Tiempo de Deportes a analizar este gran partido. Que, como dijimos al comienzo, poco fútbol, pero mucha entrega de parte de los dos. Terminó con esa victoria de ustedes desde el punto del penal. No, no, el agradecido soy yo. Me sentí muy cómodo y bueno, y a la orden como siempre. Señores, Diego Pérez, el arquero de Boca Juniors, aquí con nosotros. Vamos a hacer la pausa y después venimos para la parte final de este Tiempo de Deportes. Ya hablando del Cerro Largo Fútbol Club, que va a enfrentar este miércoles a Villa Teresa por los play-offs. Gracias. Gracias.